¿Cuáles son los jubilados? Dicen que es por la movilidad, que tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, siempre se quedan cortos de todos modos. Ahí lo tengo a Eugenio Semino. Hola Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Eduardo? Qué placer saludarte. Y yo no le pondría algún signo de interrogación, no para generar un exceso de esperanza en el jubilado que ya bastante vapuleado es. Lo que estamos viendo y lo que obviamente el sistema político no puede obviar, es que los jubilados están perdiendo en este año 20 puntos respecto a la inflación de poder adquisitivo. De salarios, a ver, es que ya sabemos que vienen muy depreciados históricamente. Claro, claro, claro. Nosotros le hicimos llegar ya algunos días una propuesta al Ejecutivo para que se reconozca un reajuste de 5.160 pesos aproximadamente a pagar en tres veces incorporados a la VERG. Es decir, una cuota de 1.700 en el mes de diciembre, 1.700 en el mes de enero, 1.700 en el mes de febrero y compensarlo con la aplicación de la movilidad de marzo. Y esto también le planteamos cómo se puede hacer, porque el recurso hoy está en el producido del fondo de garantía, que si bien en un momento había perdido bastante plata con el movimiento del dólar y con el reacomodamiento, ganó un dinero extra bastante significativo. Ahora, fíjate, estamos hablando de este dinero que se va a pagar aparentemente en tres veces, dijiste. ¿De cuánto es el total? ¿3.000 cuánto? No, no, 5.000 pesos. 5.000 pesos. Digo, qué miseria, ¿no? Sí, sí. Qué miseria. Recién hablábamos acá en la entrada para ver un recital, 3.000 pesos, 3.500, de ir a ver un partido, etc. Exactamente, sí, sí. Qué miseria, qué miseria, con nuestra plata. Sin buena duda. A ver, si vos me decís cuál es nuestro reclamo histórico, que las mínimas sean equivalentes al valor de lo que es la canasta del jubilado, que hoy está en 22.000 pesos. La mínima. La mínima. Sí. Ahora, evidentemente, ni el anterior gobierno ni este gobierno no lo han tenido tan siquiera en cuenta. Ahí hay una continuidad de líneas políticas, y podría mencionar 10 años para atrás, o 15 o 20. Ahora, en términos de lo real que hoy se puede hacer con los 7 millones de jubilados, pensionados, e incluyo, en este reclamo, al millón de discapacitados que están en 6.600 pesos. Claro, claro. Es decir, un disparate. Entonces, 5.000 pesos sí se les puede dar, y se les puede dar hoy con la plata que ya hay en el sistema. Porque si no, lo que te dicen los funcionarios, no, ¿de dónde se saca la plata? Nosotros les demostramos de dónde se saca la plata. Claro, claro. Sí, se lo podemos demostrar todos lo que aportamos todos los meses. Sin lugar a dudas. Por eso, digo, no falta plata en el sistema, por lo menos para hacer esto. ¿Te acordás cuando existían las marchas de los jubilados ahí en el Congreso, etcétera? Ya se cansaron, ¿no? No marchan más los jubilados. Mirá, siguen siendo... ¿Cómo se quejan, pobrecito? ¿Dónde se manifiestan? Llamamos a vos, ¿cómo se manifiestan? ¿Por dónde? Todos los miércoles a las 3 de la tarde siguen los que quedan en el Congreso, heroicamente, estoicamente, son 20 o 30, yo suelo ir las veces que puedo, pero son una muestra de cómo los ha abandonado la sociedad, ¿no? ¿Qué están ahí en la plaza de los congresos, ahí van? Están sobre la vereda del anexo de la Cámara de Diputados. Ajá, claro. No cortan la calle, no molestan al público. Y los que seguían, los que estaban antes, se van muriendo, se fueron muriendo. Exactamente, quedan los viejos militantes del sector. Y los nuevos que no se suman, ¿por qué? ¿Porque están conformes con lo que les pagan? No, 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 yo creo que se ha desarmado mucho el movimiento por pérdida de identidad. En muchos casos, porque fue cooptado por partidos políticos, entonces perdió esa frescura de un sector plural donde todos reclamaban en pos de un beneficio del sector y no de una consigna política, ¿no? ¿Y tenés legisladores que trabajan con proyectos para los jubilados o está Eugenio y alguno más y punto? No, te digo, a nivel nacional son muy pocos. Sí te podría mencionar del Frente Renovador. A Tundis. A Mirta Tundis, que ha sido muy consecuente. Y bueno, Daniel Arroyo, que sin ser del tema, se ha también ocupado. Alguna gente, bueno, Margarita Stolbiser también lo ha hecho. Pero son estas cosas puntuales. Sí, no es esa gota de agua que necesitas. No, inclusive, ¿sabés lo que ocurre? Que los revolucionarios de un momento que son oposición, al ser oficialismo, niegan toda la revolución y después se invierten. Qué bárbaro, claro. Entonces, yo veo, por ejemplo, algunos que hoy hacen encendidas proclamas y demás, pero que en otro momento votaron el 13% de descuento a los jubilados en la época de la alianza. Obviamente, todo se olvida, pero los que todavía no nos llegó el Alzheimer y seguimos esto a través de años, nos acordamos. Te mando un abrazo grande, Eugenio. Vos haces un gran trabajo. Permanentemente estás. Son muy amables. Y te llamamos y ahí Eugenio Semino siempre está. Abrazo grande. Chau, chau.